Para escuchar más opciones, marque el cero. Guardado de nuevo. Siguiente mensaje. Hola Manuelito, buenas noches, buenos días. Feliz Navidad Manuelito. Te quiero mucho y espero que te la hayas pasado a gusto aquí en mi casa. Gracias por ser uno de mis mejores amigos Manuelito, que Dios te bendiga siempre. Cuídate mucho y te quiero mucho Manuelito. Te mando un abrazote que vale por cinco. Te quiero mucho Manuelito. Bye.